¡Bernet Heaven! Señor, el puntaje de hoy ha sido empatado, por lo tanto van a definir en lucha de brazos. Muy bien, ¿quieres? Zumba e Israel. ¿Qué pasa? Con este brazo, jefe, disculpe, no puedo hacer este movimiento, puedo hacer fuerza con el brazo izquierdo. ¿Zumba está de acuerdo? O sea, estoy con el dedo como así. Ay, Dios santo, dos señoritas. Ya, ¿qué pasa? A ver. ¿Chinelico o Chino y Nacho? ¿Ah? ¿Tendinitis? ¿Quién está con tendinitis? Nico. Vale, vale. Bueno. Así se dice, Javi. ¿Ya está? ¡Gánele igual! La cara de zumba. ¿Por qué eres mentiroso, zumba? A ver, muéstrame aquí tienes en tu dedito. ¡Ya, ya, ya, ya aceptó! Utilizar la otra... Uy, te vas a morir. No te vas a morir, no. Ya, vamos. Uy, no, desagrado. Vamos, chicos, por favor, nada de ser trampa. No hay que muñequear. El codo siempre en la base. ¿Ok? Al medio de la base. El señor sale y se molesta. El señor sale y se molesta. Déjalo ahí. Vamos. ¡Tres, dos, uno! ¡Combate! Vamos a ver qué pasó entonces. Uy, el equipo verde. Hoy se lleva la competencia. ¿Qué pasó? Le cayó de casualidad. Le cayó de casualidad. Socotró con la cara a Israel. Tremenda gomeada. Ahora sí. Se lleva entonces. Vamos con la sentencia, chicos.